Con la misma delicadeza que elijo mis ingredientes para cocinar un platillo digno para competir, es como elijo también los números de la suerte para jugar en tu lotero. Mi sorteo favorito es el melate. ¿Qué esperas para descargar tu lotero? Hay más de 500 millones de pesos en juego. Yo ya estoy listo para ganar. ¿Y tú?